Lo que vi es mucha felicidad, mucho compromiso consigo mismo, con estudiar, con mejorar, con progresar, mucho compromiso de los docentes. Y eso la verdad que hace a una escuela, la escuela es eso, es ese esfuerzo por ser mejor, por estudiar, por aprender, por comprometerse. Esta Argentina tiene que ser una Argentina para todos, para todas. Una Argentina con integración es una Argentina en la que todos tengamos lugar. Y eso también se da en las palabras. Y entonces ese derecho que defienden es el derecho a todos en Argentina a tener un lugar. La posibilidad de no dejar ningún sueño por cumplir. Muchos de los que nos cuentan es que en sus trayectorias de sus vidas han sido expulsados, excluidos de múltiples lugares. El sistema educativo es uno de esos lugares a los cuales han sido expulsados. Y la posibilidad de saber que, sin importar la edad, sin importar las circunstancias, hay un lugar en donde te invita, te convida educación, pero te convida amor, te convida proyectos, te convida comunidad. Eso es el mocha. El ministro Silioni, cuando era el ministro, que dijo que no podía haber silencio pedagógico frente a la discriminación. Y creo que la mejor respuesta para Acuña, para Rodríguez Larreta, para cualquiera de esos proyectos, es esto que dijo hace muchos años atrás que hoy recordaron acá. Responsabilizar al lenguaje no binario, al lenguaje no sexista, de la mala educación y de las malas respuestas. Nosotros somos una escuela del gobierno de la ciudad, bajo el área de adultos y adolescentes, y tenemos mucho para contar del desfinanciamiento, del no acompañamiento a una escuela que lleva más de 10 años tratando de reparar aquello que ha sido expulsivo y violento con distintas identidades. Entonces, esto es una oportunidad que nosotros tenemos de repararlos y una oportunidad también de las políticas públicas, de poder, como digo, reparar aquello que han dañado tanto. Entonces, necesitamos políticas públicas que acompañen y no ese tipo de medidas para los medios de comunicación y para determinados sectores con el fin de recolectar votos porque afectan directamente a la vida de las personas. Y esto se tradujo en un ataque porque no habíamos terminado de inaugurar esta escuela, que nos vinieron a pedrear las ventanas, incendiaron también un hotel donde viven más de 50 compañeras travesti trans que muchas de ellas estudian en esta escuela. Entonces, digo, hay que ser muy responsables y me gustaría que tenga la posibilidad de visitar esta escuela y conocer en primera persona, la esperamos hace mucho tiempo, a Soledad Cuña, que no ha venido nunca a conocer este espacio.